¡Nos han detectado! ¡Selco! ¡Sepárate y ve a por los flancos! ¡Abre un camino, Roseloni! ¡Recibido! Los demás, vamos directos hasta el centro. ¡Yahoo! ¿Acaba de gritar Yahoo? La emoción. Señora, nave Rasharniana directa a los Elori. ¡No podemos detenerla! Tiene que hacerlo. No podemos lograrlo sin ellos. ¡Despojadla! ¡No! Olvídalo, señora. ¡Oh, la leche! No está mal. Ahora todo depende de ti, Iniciado. No, no. La última vez que dependió todo de mí, cometí el mayor error de mi vida. Solo podremos ganar aquí juntos. Sigilo a Rengar. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jack, Kirkhan me traiciona con un asalto inútil contigo a la cabeza. No, ella seguía a tope con tu plan, pero mis amigos y yo no estábamos de acuerdo. Vaya, te has vuelto contra ella. Fantástico, he sido una buena influencia. Son la clave, Sandrak. Si quieres curar la desgarradura, tienes que dejar que terminen. Ya lo sabes. Reconozco que tu ejército de gárgolas es algo con lo que no contaba. Hijos de la pentacada, ¿no es así? Qué cruel es traerlo solo para que la vean morir. ¿Será que quieres crearte otra pequeña familia de huérfagos? Con todo lo que has visto, sigues buscando prolongar el sufrimiento del mundo. ¡Fijes! ¡Van, Dishon! ¡Mi fin no puede llegar así! ¡Van, Dishon! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Tu magia no tiene ni arte ni elegancia! ¡Van Peterson! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la traga, Cool resistiré. ¡Con mi propia voluntad resistiré! ¿Lo oyes, Jack? En toda su variedad de tonos de pánico, cuando se da cuenta de que la inmortalidad se acaba. ¡Ey! ¡Ey! La traidora regresa al fin. Deshonras todo lo que te di, hermana. Lo que te dio Rashard. Te encanta hablar mierda. Vendiste a la gente un sueño y lo abandonaste en cuanto te di el poder de cumplirlo. No hace falta que esperes siempre a que esté en las últimas para aparecer. No espero. Es que siempre estás así. ¿Cuántos Lucianos ha matado, Jack? Y tú, hermana, ¿cuántos de tus compatriotas han muerto a sus manos? ¡Antinfor! ¡Fijes! ¡Tu magia no tiene ni arte! ¡Cómo! ¡Ambos traicionáis a vuestros sanos! ¿Y para qué? ¿Para haceros con el poder? ¿Y quién traicionará a diez chicaños? ¡Con la entrada Cool resistiré! Con mi propia voluntad resistiré. ¡Sacame! ¡Van, disculpad! ¡Vijesh! ¡Van, disculpad! Estoy protegido contra tu poder, criatura. ¡Satamex! ¡Fijes! 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 ¡Para desaparecer tus nombres de todo recuerdo! ¡Fijes! 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 ¡Dámonos! 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 ¡Atape! ¡Atape! ¡Finisces! ¡Se nota que fuiste un poco! ¡Egúse! ¡Un cazaje a cubrirse a mi era! ¡No! ¡Nishas YouTube Art! ¡Digi! ¡Basta! ¡Me confundes con alguien con límites! ¡Yo soy la fuente! ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Qué ha hecho? Solucionarlo No dudé de él ni un segundo Ahora que la desgarradura se ha desjodido de momento El resto es cosa nuestra Las órdenes de Magni tendrán que reescribir sus libros de magia E incluir en ellos a los Elore Al oeste de las Orinzams, ¿eh? Ahí hay un montón de verde Colinas bonitas, bosques oscuros A Rube le va a encantar En realidad lo que les va es la jardinería Se merecen más Ya, bueno Lo que habéis empezado aquí se extenderá Lucium seguirá nuestro ejemplo Ya, claro que sí Noticias de Lavenry Mira por dónde En resumen El rey y las familias dinásticas envían su agradecimiento ¿Y ya? Han usado un lenguaje encantador, pero escueto No, digo que si Kirkkan... No hay noticias de ella, señora El rey te reconocerá como líder de la Orden Si así lo solicitas Ya Cambiará de idea No, no lo hará Probablemente no Olmigo nunca lo hacía Pero tú y Jack tenéis más razón que yo Me despierto justo a tiempo para los completos Que no paren Ahí está Tienes buena pinta para ver explotado He mejorado Te vino bien que la pentacada te debiese un favor Te escupió del mundo velado como nuevo Aunque tus piernas aún les queda para curarse Tu... amiga se fue Cuando vio que estabas mejor Dijo que no tenía claro qué hacer Sí Le pega ¿Y ahora qué? Bueno Todavía quedan muchos seguidores de Sandrak por ahí Armando Gresca y dando probabilidades No hay problemas Negándose a creer que esté muerto Si te quedan cabos sueltos, chaval Yo no contaría con atarlos en paz ¿Y qué hay de los inmortales? Rasharn retrocede hasta el frente Aprovecharemos el tiempo Reconstruiremos ¿Y... eh... ¿Bajo tu liderazgo? Supongo que tienes algo que decir Bueno... Sí Creo... Que tienes que ser tú Ya veo Yo pensaba lo mismo ¿Ah, sí? Oh, estupendo Lo suyo es que seas tú, claro Es lo suyo Estupendo, sí, sí No debería ser yo para nada ¿Verdad? Ni de broma Bueno, tampoco te pases Eso sería... De lo peor Sí ¿Qué podría pasar? Ni en broma, ¿no? No sé ¿Pero por qué no? O sea... ¿Que tú? ¿Nunca lo habías pensado? Siendo nuestro líder Aunque... Tiene su gracia Es muy gracioso Es muy graciosa Hemos pasado por muchas cosas Hemos... Me encantaría verlo Bueno, ¿sabes? Igual deberíamos probar Una prueba Solo por... Echadnos unas resas Creo que he demostrado Lo que valgo varias veces Piénsatelas He... He curado la desgarradura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!